Gracias, Presidente. No voy a responder a las expresiones de descalificación del compañero diputado, pero déjenme decirles que a veces no hay capacidad que sirva para entender lo que sucede. En el Senado de la República, esta iniciativa la presentó un compañero del PRD. Esta es una iniciativa nuestra del PRD. Si alguien ha reclamado de manera permanente, no a los privilegios, no a ciudadanos de primera y de segunda, todos igual ante la ley, hemos sido nosotros, la izquierda. Porque si bien es cierto que hay riesgos entendibles de compañeras y compañeros que en el ejercicio de su tarea política pueden ser encarcelados, acusados por poderes, sobre todo en los estados, como se ha dicho aquí, donde todavía hay severas dificultades de casicazgos locales. Lo entendemos, pero hay incongruencia aquí. En el Senado lo votamos por unanimidad, la minuta, incluyendo los del PRI, compañeros del PRI, porque ustedes están muy tranquilitos, tranquilitas. En este debate ahora resulta que la discusión es entre el PAN y el PRD. No, ustedes tienen lo suyo, porque también votaron a favor de este dictamen. Y no entendemos, los ciudadanos no van a entender cómo este discurso de igualdad ante la ley, hoy lo dejamos por los suelos y sacamos de esta reforma al presidente de la República. Por lo que dijo aquí nuestro compañero diputado del PAN, entiendo que ustedes van a votar en contra de que se mantenga el fuero constitucional al presidente de la República. A ver, diputado del PAN que habló aquí, ¿cómo va a votar su bancada? Ahora, nosotros decimos que no a ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Todos igual ante la ley. Cuando usted expresó aquí, en esta tribuna, hace unos minutos, entendí, por lo que usted expresó, entiendo que ustedes van a votar en contra de que se mantenga ese privilegio al presidente de la República. ¿Dónde está el discurso del PAN que hace unos días y hace unas horas mantenía que no al fuero y los privilegios? Y hoy vienen a decirnos que ustedes van a votar con el PRI para mantener ese privilegio al presidente de la República a cambio de un texto mal redactado que no dice nada. Ese solamente es un intercambio, es una vil transacción por un texto que, por cierto, a ustedes no les sirve de nada. Ustedes no necesitan tener esta redacción porque no dicen nada. De tal suerte que termino y espero congruencia en mis amigas y mis amigos del PAN y que juntos votemos por eliminar el fuero también al presidente de la República. Muchas gracias, presidente.